Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio importante que corresponde al tema de funciones exponenciales, en especial su aplicación. Vamos a ver el tipo de problema que hemos presentado esta vez. Amigos, a ver, empezamos. Dice, interés compuesto anualmente. Dice, supongamos que se invierten 25 mil dólares al 4% de interés compuesto anualmente. Esto crecerá hasta la cantidad dada en años. La pregunta, encuentre la fórmula para calcular el monto total después de T años. B, ¿cuánto tiempo tomará acumular 80 mil dólares en la cuenta? Estimados amigos, hay una fórmula especial, y con eso vamos a encontrar la fórmula de acuerdo a este problema. La fórmula es de la forma siguiente. Esta es la cantidad que puedes tener después de un determinado tiempo. Y esta es la cantidad que puedes invertir al inicio. Desde luego, aquí vamos a tener 1B, 1, que eso indica la fórmula, y luego viene justamente la tasa de interés que está en porcentajes. ¿Qué puedo poner R o puede ser K algunas veces? Abajito, el periodo, número de periodo que podemos, en este caso, invertir. Bien, esto está elevado, por ejemplo, al número de periodos por el tiempo. Listo, ¿ve? Entonces, esta es la formulita, en todo caso, que vamos a utilizar. Ahora, vamos a reemplazar los datos para ya tener la fórmula respecto a este problema. Entonces, por aquí viene la flechita importante, entonces dice, Amigos, dice bien claro, supongamos que se invierte en 25 mil dólares, entonces, aquí vamos a poner a, esto es el monto después de un determinado tiempo. Y por aquí vamos a tener 25 mil dólares, quiere decir que vamos a reemplazar en vez de C, 25 mil. Ahí está, ¿ve? Bien, listo, ajá. Y luego, esto vamos a multiplicar a 1, ya, más, en este caso, vamos a poner al 4%, pero en decimales, ese 4%, claro que va a ser 4 entre 100, pero expresado en decimales va a ser 0,04. Entonces, vamos a reemplazar directo ya, ¿ve? 0,04, ¿ve? Ahí está. Y entre el periodo, pero dice anualmente, quiere decir cada año. Entonces, aquí vamos a poner 1, ya, ahí está. Elevado entonces, también 1, pero multiplicado a quién? En este caso, por el tiempo. Ahí está, listo. Entonces, solamente en este caso tenemos que ya efectuar y tener la fórmula y tener la respuesta para la primera pregunta. Entonces, empezamos por aquí, ahí dice 25 mil dólares. Ajá, ahí está. Entonces, vamos a poner 1, pero cuando tú sumas con 0,04 entre 1, claro que 0,04 entre 1 va a ser 0,04 más 1, sería simplemente 1,04. Ajá, así sería. Elevado a 1 por t, entonces sería simplemente t. Estimados amigos, esta sería la formulita, la respuesta, ¿no? Cuando nos dice, encuentra la fórmula para calcular el monto total después de t años. Listo. Entonces, esta sería la respuesta para la pregunta A. Y nos dice ahora para B, B por ahí. Dice, ¿cuánto tiempo tomará acumular 80 mil dólares en la cuenta? Significa que en vez de A hay que poner 80 mil dólares. Estamos utilizando la formulita anterior. Entonces, vamos a poner por aquí 80 mil dólares. Miren A, ahí está, observen, correcto. Entonces, esto va a ser igual a 25 mil. Claro que vamos a poner así. Entonces, ahí está, 0,0. Y luego tenemos 1,04 en ese lugar, B, elevado a t. Listo. Entonces, ahí estaríamos simplificando los ceros y vemos hasta dónde se llega. Entonces, tenemos aquí tres ceros, tranquilo, B, tres ceros. Y aquí también tres ceros, B. Listo. Entonces, por ahí al costadito seguimos simplificando. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, o ahí no más, ¿no? Digo rápidamente, 80 mil. Y que era ya inicialmente, ahora solamente nos queda 80. Entonces, yo puedo dividir o escribir también así. Observen A, 1,04 elevado a, en este caso a t, que es el tiempo, ¿ve? Tiempo por ahí. Va a ser igual. Pero te das cuenta que ahí quedaría 80. Claro, puedes simplificar quinta, ¿no? Entonces, quinta por ahí, quinta de 80 es 16. Y voy a poner 16 entre quinta de 25. ¿Cuánto sería? 25, ¿ve? Así sería. Quiere decir que 25 va a pasar a dividir 80. Listo. Entonces, por ahí, hasta ahí estaríamos llegando. ¿Y cómo encontramos el valor de t? Hemos dicho, en este caso, ¿no? Hemos dicho que para bajar del exponente a la base, la incógnita, es simplemente aplicando la teoría de los logaritmos. En este caso, vamos a aplicar a ambos miembros logaritmo en base 10. Entonces, por ahí viene, ¿no? Entonces, dice tú, logaritmo en base 10, ¿ya? Y pongo así, entonces quedaría 1,04, ¿ya? Elevado a la t. A ambos miembros dije que estoy aplicando el logaritmo en base 10. Entonces, quedaría logaritmo, mire, observe, ahí está. Entonces, por aquí tendríamos 16 entre 5. ¿Ya? Quinta, claro, de 25 es 5, ¿no? Ahí está. Y hemos dicho de que el exponente debe bajar, ¿ya? El exponente baja, entonces, de la manera siguiente. Este exponente, esa aplicación solamente ya aplicando teorema de los logaritmos. Entonces, quedaría tranquilamente te, observe, va a ser igual. Claro que va a quedar multiplicado con logaritmo en base 10 de 1,04. Esa expresión va a pasar a dividir a la otra expresión que tenemos ahí. Entonces, podemos poner aquí igual, directo ya. Y tendríamos aquí logaritmo, mire, observe, de 16 quintos. De 16 quintos, definitivamente dividido. Ahí está. Aquí, en este caso, logaritmo vamos a dividir en base 10 también de 1,04. Listo. Aplicando esta parte, ya, la maquinita, la calculadora, si quieren, entonces vamos a obtener, en este caso, 29, ¿no? Aquí, 29,7. Entonces, por aquí vamos a tener 29,7. Ahí está. Pero en este caso, va a estar expresado ya en años, ¿no? Así nos dice bien claro, la cantidad dada en años. Entonces, 29,7 años va a pasar para tener en tu cuenta 80,000 dólares. Esa sería la respuesta, estimados amigos. Ve, una vez más, estamos contestando la pregunta B. ¿Cuánto tiempo tomará acumular 80,000 dólares en la cuenta? A 29,7 años. Ese tiempo tendrá que pasar para que tú tengas en tu cuenta 80,000 dólares. Estimados amigos, hemos terminado de solucionar este problema. Amigos, no duden en consultar, no duden en consultar al correo institucional ediego, arroba continental punto edu punto p. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!